¡Al corte! Bueno pues bienvenidos a esta casa de todos ustedes Está hecha con mucho cariño Ahí está tu casita wey Ahí ya están preparando tu casita Que tienen mucha conciencia de los animales Y que bueno Tomen que a ellos como parte de su vida ¿Listos a todos? Gracias Claro que sí ¿Estás grabando video? No seas gacho Ah es que no tienes zoom ¿verdad? ¡Bravo! 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 Gracias